Y mi mamá, pues obviamente se le aguaron los ojos y todo, pero lo tomo súper bien porque mi mamá piensa, ay no voy a llorar. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kim de Suter y si todavía no me conocen los invito a que se suscriban en mi canal y me sigan en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Kim de Suter y en Facebook me pueden encontrar como KSU Beauty and Style. El video de hoy es un video demasiado pedido. Ustedes me pedían mucho que les contara cómo había sido mi historia pues para venirme a vivir con Sebas, cómo lo habíamos decidido y cómo nos ha ido. Así que vamos a comenzar. Todo comenzó hace mucho tiempo, en realidad hace más de un año. Hablábamos mucho como el tema, como ay sí, un día vivir juntos, chururú, qué nota, dar un paso más en la relación pues porque uno, no sé, pues en mi opinión como esas relaciones tan largas después que primero el matrimonio. Yo en lo personal no estoy diciendo que sea lo correcto o lo que no esté correcto. Pienso que uno debe vivir con una persona antes de casarse ya que uno puede conocer mejor a esa persona. Créanme que yo desde que iba con Sebas lo he aprendido a conocer, he descubierto cosas de él que pues obviamente viéndonos una vez o dos veces o tres veces a la semana no me daba cuenta y viceversa. También seguramente he descubierto cosas en mi personalidad que antes no conocía. Así que nosotros dos, gracias a Dios, pensamos igual y dijimos como ok, sí, un día vamos a vivir juntos pues como para dar un paso más y ver si podemos dar el del matrimonio. Así que el diciembre del año pasado, o sea, casi un año exacto, el 31 hicimos como una lista como de nuestros objetivos del 2017. Entonces él hizo su lista como de objetivos personales, yo hice mi lista de objetivos personales e hicimos una en conjunto que son como los objetivos de la relación. Resulta que uno de nuestros objetivos era venir a vivir juntos y lo teníamos planeado como para el segundo semestre de este año. O sea, de junio a diciembre del 2017. Pero en enero le salió como un proyecto en Estados Unidos, en Nueva York y le pidieron que se tenía que ir a vivir allá, que tenía que trabajar desde allá, etc. Y pues Sebas me contó y yo le dije como, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Y me dijo, no, yo me quiero ir, es mi sueño, bla, vámonos juntos. Y yo, ok, lo máximo. O sea, yo estaba dispuesto a dejar todo tabacado con tal de irme, no solo pues por él, sino porque mi sueño también es vivir fuera de Colombia. Así que bueno, dije como, bueno, ¿qué nota? Lo voy a hacer. Y empezamos como a mirar todo el tema de las visas, empezamos a buscar apartamentos en Nueva York. Bueno, mil cosas súper chéveres. La idea era que él tenía que aplicar para la visa como la primera semana de marzo o algo así. Y le decían como casi en junio. Bueno, entonces decimos también irnos en Semana Santa Nueva York como para ver como cosas como más de cerca y todo. Pero resulta que la aplicación de la visa él no la alcanzó a hacer pues como porque los papeles se retrasaron, todo. Y el caso es que ese viaje no se pudo hacer. No pudo ir a trabajar allá, bueno, muy mal. Pero eso trajo cosas muy buenas porque a partir de eso se has mirado como, bueno, ¿qué importa si no es Nueva York? O sea, igual nos íbamos a ir a vivir juntos. Y empecemos a buscar pues un apartamento acá en Bogotá. Y duramos como un mes mirando apartamentos solo por internet. Como, ay, sí, este está muy lindo, este no, bla. Pero justo le salió un trabajo pues como por donde nosotros vivimos. Y me dijo como, oye, a mí me gustaría mudarme porque pues me queda muy lejos de donde estoy viviendo actualmente. Entonces ahora sí pongámonos juiciosos y busquemos un apartamento cerca al trabajo. Y yo, bueno, ese día buscamos como apartamentos en esas páginas de pues de rentas y de ventas y eso. Y encontramos tareas muy bonitos. Y llamamos e hicimos las citas. Y cuando llamamos a la señora de este apartamento ella nos dijo como, hola, no. Lo que pasa es que pues hoy no estoy trabajando, no se los puedo mostrar. Pero si quieren se los muestro mañana. Y nosotros como, bueno, listo. Estaba lloviendo, era sábado. Eran como las 5 de la tarde. Entonces nosotros dijimos, ok, pues pongámonos a ver una película. Y ya como que nos arrancamos a ver la película. Cuando nos entra la llamada de la señora y nos dijo, bueno, se los muestro hoy. Y nosotros como que nos miramos como, qué pereza. Porque en verdad te está haciendo un día feo. Y pues no sé, como que ya estábamos en nuestro plan. Pero yo le dije, mira, si no lo hacemos hoy no lo vamos a hacer nunca. Entonces nos hiciste a la razón. Entonces nos pusimos los zapatos. Y de una nos vinimos para acá, para el apartamento. Cuando llegamos, el edificio hermoso. Entramos al apartamento. Y, o sea, fue amor a primera vista. Literalmente, o sea. Sebas y yo nos miramos y fuimos como, este es. O sea, era espectacular. Era absolutamente todo lo que buscábamos. Queríamos apartamento de dos cuartos. Tenía dos cuartos. Queríamos con terraza. Tenía terraza. Queríamos con dos baños. Tenía dos baños. O sea, mejor dicho, tenía todo lo que pedíamos. Estaba muy cerca del trabajo de él. O sea, él todos los días caminó a su oficina. Y ya, y como que vimos, este es. Pero bueno, como que lo dijimos. Y él le dijo a la señora como, mira, por favor. Quita ese anuncio que yo quiero que se esté en mi apartamento. Pero el domingo teníamos otras visitas. Y fuimos a ver otros dos apartamentos. Visitamos uno que nos fascinó. O sea, es que ustedes no se imaginan. El edificio parecía un hotel. O sea, era espectacular. Pero el problema, o pues lo que le ganó a ese, fue la vista que teníamos acá. O sea, ese era como en interior. Este es exterior. Da toda la vista al parque. No tenemos vecinos al frente, etc. Entonces, pues con Sebas dijimos como, no, ya, ese. Esta semana viajábamos para Manizales. Y en Manizales como que hicimos todas las vueltas de los papeles y todo. Y resulta que ya el miércoles nos estaban aprobando como todo lo del apartamento. Y el viernes nos entregan las llaves. Y yo no había hablado con mi mamá. Pues ella tenía como una idea. Yo le había dicho como, mira, mamá, tal vez me voy a abrir con Sebas, no sé qué. Y mi mamá lo tomó muy bien, pero yo siento que en el fondo ella como que lo veía lejano. Y bueno, el viernes llegamos de Manizales y yo llamo a mi mamá. Y le dije como, oye, mamá, llegamos a las ocho. ¿Qué te parece si vamos a comer con José, que es su novio? Y pues te contamos algo. Entonces mi mamá como... Embargo. Pero bueno, llegó al restaurante. Se sentó. Bueno, todo súper bien. Comimos. Y pues ya le dijo como, mira, nos vamos a ir a vivir juntos, no sé qué. Y mi mamá, pues obviamente se le agarraron los ojos y todo, pero lo tomó súper bien porque mi mamá piensa, ay, no voy a llorar. Es que en verdad para mí es súper nostalico haberme ido a mi casa porque pues yo amo mucho a mi mamá. Entonces mi mamá ese día como que también se puso así como estoy yo. Y le dijo a Sebastián como, sí, pues de una vayanse, me parece chévere. O sea, es un paso en la relación. O sea, mi mamá súper bonita, lo aceptó todo. Y nos apoyó full. Y ya, entonces ya supuestamente nos empezamos a mover la semana siguiente. Y nos venimos a vivir acá el 5 de abril. Y bueno, ya pues empezamos a modular todo. Fue una experiencia muy chévere porque decorar el apartamento como de tus sueños es lo que yo siempre había soñado hacer. Toda la que me había imaginado como que yo tenía que me independizara. Yo pensaba que yo iba a hacer cuando me independizara sola. No con mi pareja, pero igualmente siempre tuve en mente la decoración, cómo está decorado el apartamento. Así que eso fue también algo muy bueno porque sea así, yo estábamos totalmente de acuerdo en la decoración. Y esa semana fue divina. Luego nos fuimos a Nueva York a nuestra Semana Santa, pues que habíamos planeado desde enero. La pasamos del y volvimos, seguimos amoblando el apartamento. Un mes después ya estaba casi todo listo. Y hoy en día solamente nos falta pegar unos cuadros, unos espejos y ya. Igualmente eso se los mostraré en el Home Tour, que se los haré muy pronto cuando ya tengamos todo finalizado. Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte de este video que es cómo funciona nuestra relación y qué tal nos ha ido viviendo juntos. Y esta parte del video yo voy a ser súper honesta. Yo no voy a venderles que ha sido perfecto porque ninguna relación y ninguna convivencia es perfecta. O sea, imagínense, si uno pelea con los papás, que uno vive con sus papás, con sus hermanos y uno pelea con ellos, imagínense cómo es con una persona con la que no han vivido toda su vida. Es difícil, pero es muy manejable y eso también depende mucho de ustedes y obviamente de su pareja. Pero pues en conclusión, a mí con Sebas me ha ido muy bien, o sea, muy bien. Nosotros veníamos preparados para lo peor porque todo el mundo nos decía como, se van a ir juntos, la relación se va a dañar, es muy difícil, bla, bla, bla. El principio es terrible y oigan, cero, o sea, cero, cero. Como que con Sebas nos hemos entendido muy bien en todo, o sea, en cuanto a deberes de la casa, como pues lo que toca hacer, oficios y todo. Y pues pienso que también es muy importante que cuando uno se va a ir a un sitio con su novio o novia, uno tiene que conseguir un apartamento amplio, es decir, porque si uno se pelea uno puede correr para cualquier parte. Entonces, bueno, sí, creo que por eso también queríamos dos cuartos para que cuando peleáramos como que nos pudiéramos desconectar y, no sé, digamos, si yo estoy molesta, pues me vengo al cuartel, se queda en la sala o cualquier cosa. Tenemos reglas, que tengo también un video de eso, se los dejo abajo en la descripción. Es un video como de reglas, como para una buena relación. Y ya, o sea, creo que realmente es poner mucho de su parte. Otra cosa que les aconsejo, que cuando ustedes sientan que la relación como que se está apagando, lo hablen porque es que si no lo hablan se va a morir. Si lo hablan, como que eso lo avispa a él o a ella. Entonces, siempre hablar, muy buena comunicación es lo primordial. Uno tiene que hablar, uno tiene que aceptar a la otra persona tal y como es, porque tengan en cuenta que ustedes al ir a vivir con una persona se van a encontrar con cosas totalmente diferentes y como les decía al principio del video, son cosas que ustedes no conocían de la otra persona. Por más que lleven 10 años, si ustedes no viven juntos, ustedes no van a conocer a esa persona 100%. Ni siquiera viviendo juntos van a lograr conocer el 100%, pero pues como que obviamente yo he conocido cosas de Sebastián, Sebastián ha conocido cosas de mí que antes no conocíamos, pero simplemente es aceptarlas y aprender a manejarlas. Y bueno, espero que este video no quede muy, muy largo porque he hablado un montón. Pero si tienen dudas, si tienen preguntas, si quisieran que hiciera otro video hablando de otro tema que me faltó o algo, pregúntenme en los comentarios y se los haré. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video y los quiero muchísimo. Chao. 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 Chao.